En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el Presidente de la República del Paraguay, Don Luis Federico Franco Gómez, decreta, artículo primero, nómbrase a Don Juan Esteban Aguirre Martínez, como embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de la República del Paraguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y organismos especializados con sede en Ginebra, Suiza. Nómbrase a Doña Julia Benilla-Laconich, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, delegada permanente de la República del Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, con sede en París, República Francesa. Nómbrase a Don Luis Alberto Sbraur González, como embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de la República del Paraguay ante la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi y el Mercado Común del Sur Mercosur, nómbrase a Don Juan Santalil Día, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República Libanesa. Jura, ante Dios y la patria, desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de embajador, como embajador, representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Especiales, con sede en Ginebra, como embajadora delegada permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República Libanesa, como embajador, representante permanente ante la Aladi y el Mercosur, respectivamente, que les confía el Gobierno de la República del Paraguay y obrar de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes prescriben. Y, si así no lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo paraguayo se los demanden. Procediendo el saludo del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Paraguay, don Luis Federico Franco López, a sus sentencias, señores embajadores.